Novena a San Nicolás de Tolentino Soy el Padre Miguel Ángel, reza conmigo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, a mí me pesa de todo corazón de haberte ofendido, por ser tú quien eres Espero en tu infinita misericordia, me has de perdonar mis pecados, los cuales propongo no cometer más, ni otro alguno Y de todos propongo confesarme enteramente, y hacer penitencia por todos ellos Así lo espero, por intercesión de mi Gran Padre, San Nicolás de Tolentino Día Quinto Oración Dios y Señor Omnipotente, que en las mayores necesidades sabes caritativo mostrar tus misericordias valiéndote como de instrumento para repararla de tus criaturas Y si allá te valiste del santo Moisés, y de su vara, para que hiriendo una y otra vez aquel peñasco Brotasen al punto en caudalosas corrientes las cristalinas aguas Que sedientos pedían las de tu pueblo a tu caudillo Moisés Y asimismo, Clementísimo, en la santa ley de gracia, nos dicen tu amado siervo San Nicolás, otro Moisés Para que por su santa mano y bendito báculo fuese socorrida la necesidad del monasterio de Tolentino En que sedientos por faltarles el agua y viéndose imposibilitados de conducirle al monasterio Clamaron como otro Moisés a San Nicolás, los religiosos Pidiéndole socorriese la sed de aquel monasterio Y apenas hubo dado el primer golpe en la tierra, cerca de la pared de la iglesia Cuando al instante, no sin gran asombro, vieron que por lo alto de la caña salta un chorro de agua cristalina Que hasta hoy se conserva con gran veneración Oh Dios admirable y prodigiosos en tus santos Concédenos, te rogamos, por intercesión de tus siervos San Nicolás Rompas nuestros corazones con el dolor de haberte ofendido Y corra derretido en copiosos arroyos de lágrimas En muestra de verdadero arrepentimiento Y lo que en esta novena te suplicamos mediante su intercesión Amén Ahora pide con fe la gracia que deseas obtener Por intercesión de San Nicolás de Tolentino Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Antifona final Nicolás, verdadero pobre de Cristo Escogido virgen por Dios Guardando continuamente obediencia Honró con milagros y virtudes el orden de los ermitaños Ruega por nosotros, bienaventurado Nicolás Para que dignamente consigamos lo que le pedimos a Cristo Y lo que Él nos promete Oración final Concede, te rogamos, omnipotente Dios Que tu iglesia, la cual con indecible providencia en el fin de los siglos Resplandece con la grandeza de las virtudes y milagros de San Nicolás Por sus méritos e intercesión Ahuyentados del todo los errores Con perpetua tranquilidad y unidad Sea para nosotros la alegría eterna Por Cristo nuestro Señor, amén Soy el Padre Miguel Ángel Nos vemos en las redes Que nos bendiga Dios por la intercesión de la Virgen Santísima San José, San Miguel Arcángel Santa Rosa de Lima, el Santo Ángel de la Guarda Y San Nicolás de Tolentino En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén